que tal amigos espero que se encuentren muy bueno muy bien el día de hoy bienvenidos a todos acá a mi canal Crypto Pride Game donde estamos subiendo videos frecuentemente de lo que son juegos nft de lo que son airdrots de proyectos de criptomonedas también que nos parecen a nosotros interesantes o importantes que los compartimos acá con todos ustedes mencionarles primero que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo constantemente y recordarles también que tengo un canal de telegram donde estoy subiendo otras informaciones aparte de lo que subo acá en el canal de youtube así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy bien amigos les traigo una información importante de un exchange uno de los exchanges más grandes que existe que en este caso es ockets aquí estamos en su cuenta principal de twitter si como pueden ver tiene 4.7 millones de seguidores y algo importante es que ellos acaban de lanzar como un tipo airdrot que lo vamos a poder realizar en lo que es telegram si ellos mencionan acá que vamos a traducir para que lo puedan ver bien vamos a traducir al español dice que con 4 millones de jugadores en menos de tres días la locura de nuestra mini aplicación de telegram o kex racer continúa toca para adivinar el precio de bitcoin gana puntos y usarlos para actualizaciones lucha en la tabla de clasificación por el derecho de alardear completa que hice para futura sorpresa entonces acá básicamente nos están explicando que ellos acaban de lanzar una mini aplicación dentro de telegram si es como un tipo airdrot que ellos han hecho para nosotros participar y seguramente nos van a recompensar con los puntos que nosotros vayamos realizando dentro de la aplicación con algunos tokens algunos cripto de ellos mismos verdad no sabemos aún simplemente han lanzado lo que es la mini aplicación que debemos hacer pues simplemente acá nos dice que debemos predecir el precio del bitcoin si va a subir o si va a bajar en cierto tiempo entonces esto nos va a dar a nosotros puntos de los cuales nosotros lo vamos a ir acumulando y vamos a estar también lo que es participando en un ladder board una tabla de clasificación que bueno en muchos casos si no quedamos de primero no importa porque igual podemos contar con algunos tokens lo importante es participar ahora el punto fuerte que si hay que hacer a juro es este el de completar el que hice dentro de la aplicación que eso ya vamos a ver sin embargo quería mencionarle esta información verdad para que ustedes vean desde la misma cuenta de ellos su cuenta original de que esto no es fake sino que simplemente se aproxima algo bastante grande para los que no conozcan o que si nosotros nos vamos a lo que es los exchange más importante o los principales exchange que existen dentro de la página de coinmarketcap tenemos que obviamente binance es el primero pero ok está en el número 3 como pueden ver así que de verdad les menciono que este esta información esta mini pp que ellos acaban de lanzar es bastante bastante grande así que no debemos perdernosla pero bueno no voy a alargar más vamos directamente a lo que es el bot bien estando aquí dentro del bot como pueden ver es fácil es sencillito como otro bot que he traído anteriormente a lo que es acá el canal pero este lo que tenemos que hacer es adivinar verdad si Bitcoin va a seguir subiendo o va a seguir bajando en un tiempo estimado por ejemplo aquí están 674 73 tenemos que esperar un rato para ver vamos a suponer que que va a va a subir más al mismo que va a subir esperamos lo que son cinco segundos y bueno aquí no me dio nada verdad porque no subió sino que bajo se vamos a darle acá lo que pasa que está en el mismo precio subiendo y bajando vamos a ver vamos a darle que va a subir otra vez en cinco segundos como pueden ver acabo de ganar si me acaban de dar puntos entonces básicamente es esto tenemos lo que es energía acá como pueden ver tengo 7 de 10 para poder este subir esa energía nos vamos donde dice TAS en las tareas y acá nos van a estar dando free para llenarlo lo que es tres veces y tenemos que completar algunas tareas como un chequeo diario o seguirlo en su cuenta oficial de Twitter que esta no es necesariamente tenga que seguirlo simplemente le dan clic y ya le cuentan la tarea ahora lo del canal de Telegram si debemos unirnos al canal de Telegram y por eso nos van a estar dando puntos y por lo que nos van a dar más puntos es por un si debemos completar el que hice si este que hice lo tenemos acá donde dice surprise dejamos un clic acá y acá debemos iniciar sesión en la cuenta de OKEX para los que no tengan cuenta de OKEX lo voy a estar dejando el link en la descripción para que se pueda crear una cuenta de de allí entonces debemos iniciar sesión en la cuenta de OKEX en el navegador debemos instalar lo que es la aplicación de OKEX si ya yo la tengo instalada acá yo simplemente le cliqueo y va a abrir lo que es la aplicación de OKEX acá está como pueden ver está la aplicación de OKEX volvemos aquí atrás ya me puso el chat como lo instalé ahora debemos conectar lo que es Telegram a la aplicación de OKEX lo vamos a hacer de la siguiente forma le damos acá clic nos va a abrir de nuevo lo que es OKEX como tal si acá simplemente nos vamos a la parte de acá abajo verdad cuentas conectadas le damos clic aquí acá nos aparece Telegram le damos en vincular ahora al darle acá debemos iniciar sesión obviamente como todos saben con lo que es nuestro número de teléfono si y este nos va a estar llegando lo que es el código ahora tenemos que poner si tenemos un pin en nuestro telegram igual verdad esto es para conectar el telegram con lo que es la aplicación de OKEX una vez que ya lo tengan vinculado una vez que ya lo tengan vinculado pueden ver si ya lo he vinculado acá así que simplemente volvemos a lo que es el telegram al pop obviamente de OKEX en telegram y como pueden ver ya me ha mencionado que he logrado realizar todas las tareas verdad así que bueno hay que estar pendiente para lo que son las sorpresas venideras si ya teniendo esto en cuenta ya este podemos completar lo que es las demás tareas por ejemplo esta de conectar ya he completado ya me dieron los 10.000 puntos si así que esto es importante que lo hagan y tenemos acá lo que es este autodriving vamos a darle click es un boss o como esta estos bots aplicaciones que tienen estos bots que nos van a ir ayudando verdad a ir sumando lo que es puntos si dentro de la misma aplicación así que básicamente este es el bot de telegram de OKEX es simplemente fácil debemos simplemente predecir lo que es el precio de bitcoin si subir o bajará DOM para bajar MON para subir y vamos a estar ganando puntos completar lo que es la tarea si e invitar amigos si quieren verdad invitar a lo que son sus vecinos amigos familiares todas las personas que puedan invitarlas este para que entonces también le puedan sumar lo que es puntos y tenemos el aderboar acá que acá obviamente no tengo aquí amigos en este telegram pero tenemos lo que es el aderboar global donde salen personas de todo el mundo más que todo personas filipinas que son las que están primero porque usan más bots y esas cosas para sumar puntos en este tipo de hydroxy proyectos pero bueno básicamente esto es todo espero que les haya gustado el video si fue así suscribanse al canal apoyenme con un like déjenme un comentario que les pareció este proyecto si tienen algún proyecto que quieran recomendarme me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video y y y y y y